Hola, aquí estamos de nuevo en otro video que espero como siempre pueda ser de utilidad para ti en comentarios de videos anteriores hubo preguntas sobre cómo saber o determinar el voltaje de los LEDs en las regletas de televisor se puede buscar por su código, pero ese mismo código puede venir para varios voltajes y hay casos en que no se cuente con la información necesaria para poder sustituirlos bueno, esto es muy fácil de determinarlo, ya tal vez muchos sabrán cómo realizar esta prueba pero vamos a hacer una herramienta para que no tengan que estar improvisando cada vez que necesiten realizar estas pruebas también les servirá para cualquier otro tipo de LED como complemento, mediremos la corriente con la que trabaja un panel de iluminación de un televisor y basado en eso, en el próximo video, haremos un circuito que funcione con menos miliamperes y que se pueda utilizar como fuente alternativa para sustituir de manera permanente la fuente original esto en caso de daño irreparable o también puede usarla para convertir a LED los televisores de lámparas CSFL comenzamos necesitamos un convertidor ACDC con salida de 12 voltios de corriente directa les recomiendo identificar el positivo con el multímetro y después marcarlo puede ser simplemente con un nudo para poder identificarlo necesitamos también dos caimanes, uno rojo y uno negro aislante térmico o cinta de aislada una resistencia de 1000 ohms unas puntas de prueba rojo y negro, yo tenía estas que estaban dañadas del otro extremo a los caimanes le vamos a cortar en dos partes del negro usaremos solo la parte más pequeña y al rojo le haremos un corte aproximadamente a la misma distancia y usaremos las dos partes ahora el caiman más largo de color rojo lo colocaremos al positivo del convertidor después colocaremos la resistencia de 1000 ohms y procederemos a aislarla ahora en el otro extremo de la resistencia colocaremos la punta de prueba y el otro tramo pequeño del caiman rojo vamos a soldarlo vamos a soldarlo y también vamos a aislarlo, quedará de esta manera procederemos a hacer lo mismo con la punta de prueba negra y el caiman negro bueno la idea es la siguiente con este convertidor a través de la resistencia vamos a aplicar voltaje en estas puntas hacia los leds y los caimanes en los tramos cortos nos van a servir para colocar el multímetro y ese nos servirá para determinar el voltaje que necesitan los leds vamos a conectar, aquí vamos a ver el voltaje, tenemos 12 y vamos a realizar unas pruebas rápidas este es un led amarillo vemos que tiene un consumo de 2.3 este es un led azul de alta luminosidad y vemos que tiene un consumo de 2.9 un led rojo dos voltios y por último un led verde probaremos ahora los leds de unas regletas de televisor aplicamos el voltaje vemos que se ilumina y con un consumo de 2.7 voltios vamos con la otra y vemos que tiene un consumo de 5.3 así que determinamos que estos leds son de 3 volts y estos son de 6 ok, en la primera regleta pudimos ver que el voltaje fue de 2.7 voltios en cada led determinamos entonces que esos leds son de aproximadamente 3 voltios en este tipo de tiras los leds suelen ser desde 3.2 a 3.6 voltios y en esta otra hubo 5.3 voltios por lo que deducimos que son de 6 voltios recordemos que solo es una prueba y estamos aplicando el voltaje mediante una resistencia de 1000 ohms y no está calculada para la capacidad de cada led si encuentras un led dañado y quieres sustituirlo con otro de una regleta que tengas recuperada usa el probador y compáralos deben medir el mismo voltaje de consumo hay más tipos de leds y para distintos voltajes pero estos son los más comunes 3 y 6 voltios y los utilicé solo como ejemplo por supuesto que también nos será muy útil para probar los leds individualmente en nuestras regletas de televisor y así poder determinar cuál es el que está dañado así mismo el convertidor nos seguirá sirviendo para aplicar 12 voltios mediante la punta del caiman que va antes de la resistencia y el caiman negro aquí tenemos 12 volts y también si unimos las dos puntas de los caimanes rojos eliminamos la resistencia y tendremos los 12 voltios que podemos aplicar desde nuestras puntas de prueba para cualquier otro propósito bueno vamos a verificar ahora con cuánto voltaje trabaja el panel de este televisor para el próximo vídeo lo destaparemos veremos qué cantidad de leds tiene y dividiremos el voltaje que consume entre el número de leds para ver cuánto voltaje consume cada led también verificaremos con cuántos miliamperios trabaja este panel ahí ya enciende el led azul ahorita se va a iluminar el panel ahí ya está iluminado y vemos que tiene un consumo de 50 voltios vamos a desconectar uno de los lados que van hacia el panel de iluminación y ahí vamos a colocar los caimanes hacia las puntas de prueba ahora el multímetro lo colocamos en la escala que dice 10 amperes y pasamos la terminal roja hacia este conector que dice 10 amperes y con eso podemos medir la corriente que circula en el panel de iluminación vamos ahora a conectar y encender ahí está encendido vemos que se ilumina el panel y tenemos una corriente de 360 miliamperios los televisores nuevos normalmente vienen preajustados al máximo brillo y eso hace que los leds trabajen a su máxima capacidad por lo que se recomienda bajar la luz de fondo en un 20% para que sus leds tengan más tiempo de vida bueno eso es todo por el momento nos vemos en el próximo video si Dios lo permite hasta pronto ¡Gracias!